Hoy, de acá, desde este punto hacia adelante, vamos a salir en meteorolandia.com.ar y en principiosperanzas.com, nuestros dos sitios, hermanos, amigos. Y en eso vamos a arrancar hoy a hablar de la minería, la minería como tema central, la minería colonial como para acercarlo un poquito más, para ponerle una idea más concreta, porque venimos recorriendo Latinoamérica, problematizando, ¿no?, mete Latinoamérica y viendo cómo podemos ir buscando explicaciones, pequeñas explicaciones de lo que es la historia latinoamericana en sí mismo. O sea, tema de hoy en meteorolandia.com.ar y en principiosperanzas.com, la minería colonial. Ese es el tema central. El tema central que nos reúne, como nos reúne cada jueves la historia, este pequeño coloquio, podríamos decir, donde Meteor toma examen al mundo entero que lo sigue en su programa, por más que, para decirlo, famoso, masivo, etc. Bueno, la minería colonial. Bueno, el primero de distancia, ¿qué es la minería colonial? La minería colonial es el sector más dominante que existió durante el siglo XVI, mil quinientos y tanto, durante el siglo XVII, mil seiscientos y un poco más. ¿Habían arrancado por la isla Margarita? ¿Me estoy adelantando o no? Sí, no, 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 está perfecto. No, 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 sí, claro. En ese proceso... O sea, de hecho, perdón, ¿no?, de hecho estaba unida al continente, pero con todo lo que se llevaron quedó, se metió el agua y quedó isla. No era isla en ese momento. Claro. ¿No? Sí, sí. Con todo lo que se llevaron. Bueno, perdón, ¿eh? No, 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 está perfecto, porque el saqueo, ¿no?, el saqueo de la isla Margarita y el saqueo de los pequeños filotes que están rodeando la isla, como el ejemplo más fuerte es Centroamérica y Cuba, ¿no? No, son uno de los fuertes más. Si bien en Cuba la producción fue a través de plantaciones y cañas, no se corre del saqueo, claro, de la producción que lleva a la concentración y el enriquecimiento, claro, está de los peniculares y del mundo europeo en sí mismo, ¿verdad, Mete? Ajá. Entonces, decía, la minería es el sector dominante y más dinámico de la economía que se desarrolla en todas las colonias. Centralmente, vamos a apuntar aquí en Latinoamérica. De tal manera que la extracción de metales, no solamente de metales de oro y plata, sino que la extracción del cordón, de la extracción de la producción minera, no solamente es la extracción de oro y plata o de cualquier otro metal, sino también es la extracción de la fuerza de trabajo, es decir, de hombres y mujeres y de las tierras. Tres cosas, ¿no? Tres cosas. Metales, hombres y mujeres y tierra. Quizás el ejemplo más fuerte que tiene en un libro brillante, creo yo, que es Las Vienas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, hay una idea central que me parece que es un lugar territorialmente hablando fuerte, que son las minas, la mina de Potosí, el cerro, ¿no? La Villa Imperial de Potosí. Bueno, la Villa Imperial de Potosí, quizás como centro dominante, como el sector más dinámico de la economía, pudo articular distintas economías, dinamizándolos, de tal manera que, como Villa Imperial, en su extracción cotidiana, hizo que se movilizaran distintas economías, tales como Córdoba, acá en el Mediterráneo argentino, Tucumán, en la extracción de tejidos, en la producción de carretas, mulas, es decir, Potosí como Villa Imperial empezó a mover distintos sectores para autoabastecerse, no solamente Tucumán y Córdoba, sino también Salta, Jujuy, que provenían de pastoreo, de la cría de obesas, es decir, la Villa Imperial, diría un viejo marxista, que hoy un poco vuelve a aparecer en aquellos pequeños textos, como en Rebelión debe haber algunos, Meteoro conoce ese lugar, porque alguna vez pulsó su... ¿Cuándo no? Pulsó su birome, ¿no? ¿Por qué eso? Firmó, ¿no?, en Rebelión, hay algunos textos de Adrián, de Mariate. Era otro chabón que puso mi perfil, nada más. Entonces, ahí, en esa revista, en ese portal que alguna vez Meteoro escribió, podemos encontrar más complejidad sobre estas ideas de la dinámica de la economía. Pero no solamente eso, sino que la prestación de los propietarios de las tierras, de los hombres, y por qué no decirlo, los propietarios de las minas, entregaban sustancialmente a la corona europea, a la corona española, a la corona peninsular, a lo que se llamó el quinto real. El quinto real vendría a ser una especie de trabajo donde se entrega la quinta parte de la extracción. La quinta parte de la extracción. De diez, vamos a decirlo en cosas sencillas. O sea, se divide en cinco partes, una quinta parte... ¿Es así o entendí mal? Sí, sí, a ver, dale. No, 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 te pregunto yo, ¿una quinta parte es la que se llevan ahí? Es lo que se llevan, claro, es lo que se llevan para Uruguay. Ajá. Y esa quinta parte que vos decís, Mete, es lo que primaba para la obtención de un sistema que, claro está, que aquí nos metemos en el terreno más difícil, a través de un sistema de trabajo obligatorio, trabajo forzado, que para el mundo, para el espacio peruano, se llamó el trabajo de mita, la mita minera. ¿Qué es la mita minera? La mita minera es el trabajo forzado que se hacía a través del reclutamiento que hacían los virreyes, los virreyes, el virrey Toledo, por ejemplo, por mencionar uno, a través de la asociación con caciques, algunos aliados, amigos, hoy podríamos decir, algunos resisten, otros perdieron la vida, otros se entregaron, es decir, todo un sistema de relaciones que permitía que el trabajo forzado de los trabajadores, y para hablar de Neymar, de los mitallos, es decir, los trabajadores campesinos, fueran a trabajar al Cerro de Potosí. Claro, la vida en el Cerro de Potosí no es una vida amigable, favorable, para un mitallo que trabajaba, hacía la mita minera, sino al contrario. Las fuentes del momento METE cuentan que la mina de Potosí son jornadas extendidas de 14, 16 horas, a una altura de 5.000 metros, con los únicos recursos, las únicas condiciones un poco favorables es que... Un poco favorable es que... ¿Había algo favorable entonces? Sí, un poco favorable es que el consumo, ¿no? Esos grandes consumos, esos bolones de coca. ¿Bolones de...? De coca. ¿De? Masticar coca. Ah, de coca, está bien. Sí, sí, sí. Masticar coca para pasar el hambre, para pasar el frío, y para poder resistir la cantidad de horas de trabajo. La coca, el mastique de la coca, fue lo que permitió a algunos, solamente algunos, poder sobrevivir a esas condiciones desperolables, paupérrimas, que permitía el trabajo forzado de las mitas. De tal manera, METE, que voy a arrojar un número, solamente para sensibilizar el trabajo minero que se realizaba en las minas de Potosí. De un millón de mitallos, de trabajadores, de un millón de laburantes que fueron a meterse en los distintos socavones que existen en la mina, en el cerro. De un millón de trabajadores que estuvieron ahí, prohibiendo, sobreviviendo. De un millón de personas que estuvieron caminando durante un tiempo muy importante, durante 70 años, donde fue el auge más fuerte de la extracción de oro y plata. De un millón de personas, METE, que pasaron por sus cuerpos por ahí, solamente quedaron con vida la mitad. Mierda, ustedes calculen, un millón de personas es lo que es el conglomerado este, bueno, todo esto, lo que sería el Alto Valle, ¿no? Desde Regina hasta Neuquén, sumando toda la gente, no sé, bueno, estaría pensando en Córdoba, pero me estoy quedando corto, me parece. Pero de toda esa gente, la mitad, o sea, 500.000. 500.000, solamente con vida. ¿En un lapso de cuánto tiempo? En un lapso de 70 años. Qué tremendo, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Entonces, el trabajo forzado de la mitad minera, de los mitallos, es decir, laburantes de la extracción de oro, en esas condiciones paupérrimas, hace que uno reflexione sobre, centralmente, qué es el trabajo minero. El trabajo minero en Latinoamérica fuertemente trabaja con un sistema de trabajo forzado y de explotación masiva de los hombres. De tal manera que, claro, las condiciones de poder soportar esas condiciones de trabajo hizo que los excedentes sean altísimos, es decir, la acumulación sea altísima de esos quintos reales que se fueron a parar a la corona y otros que quedaron acá, en las élites dominantes. Y los excedentes navegaron por las rutas, pasaron por Sevilla, luego desembarcaran despojando a moros y judíos para concentrar toda la riqueza cristiana y se concentrara luego en Cádiz, pasando por Sevilla, decíamos antes, para luego generar todo un sistema de opulencia. Estamos hablando de sur de España, sur-centro de España. Sur-centro de España. Claro. Generó todo un sistema de opulencia que generaba, mete, la entrada tanto en Sevilla primero y luego en Cádiz, generaba el acceso a la riqueza del oro y plata, el acceso a la riqueza para ingresar a la compra de mercancías tanto de Holanda, de Francia e Inglaterra. Es decir, España pasó a ser la intermediadora de las riquezas. Entonces, ¿qué pasaba, Mete? Pero mordía. Claro, claro que mordía. Y en eso, en ese morder, las colonas generó algo que se llamó el monopolio comercial con sus colonias. Es decir, prohibía la competencia con otros barcos extranjeros, los que decíamos recién Francia, Holanda e Inglaterra. Los tres clásicos que andan merodeando todo el continente, tratando de rajuñar un poco del Potosí, rajuñar algo de Chile, meterse por Brasil, meterse por Centroamérica. Claro, en el Amazonas ahí también había mucho oro, ¿no? Claro, claro, claro. Y de eso, y eso es una deuda pendiente a veces para reflexionar lo del Amazonas. Porque, bueno, eso vamos a ver si lo podemos problematizar la semana que viene, pero para trabajar, centralmente, el trabajo a través de esclavos, la trata de negros, porque lo que hay fuerte en el Amazonas es algo que existió una práctica bastante, a veces tampoco investigada, que son los capangas, que son los cazadores de esclavos que van cazando tribus para ir buscando centros de riqueza. Una historia también, que a veces se escapa un poco, porque uno se concentra solamente en la raíz hispana, y con eso nos detenemos solamente a pensar España, y no Portugal. Y eso va a ser una rista que vamos a ver si podemos ir trabajando la semana que viene y continuar la próxima. Pero decíamos, en ese monopolio comercialmente se prohibía las competencias, decíamos, de barcos extranjeros para que no se introduzcan mercancías. Ese sistema también, comúnmente, como decíamos recién, era a través de embarcaciones. en Latinoamérica se llamó la flota de Galeones, que permitían el transporte de mercancías, el paso del oro y la plata y las mercancías que llegaban con sello europeo. Eso mete, aparte de mercancías, aparte de alimento, trae a mano de obra para ir a meter, claro está, en la Villa Imperial. Dos manos de obras grandes mete. Una de África y otra de China y de Japón. Es decir, en esa construcción latinoamericana hay que tener en cuenta un discurso fuerte que se ha construido, no solamente reciente, sino muy fuerte durante la historia, que los de afuera vienen a sacar el trabajo. ¡Atención! ¡Qué hizo el puto, claro! ¡Atención! La gente no se va porque desea irse, la gente se va porque se está muriendo el huerno, está. Y aparte de ser casada y pergeñada a través de eso, muchos vienen a dejar, a elegir a vivir y otros no eligen a vivir y forzadamente vienen a trabajar acá. Y con eso mete y para ir a darle una especie de cierre intencional, claro, el trabajo desde la minería en Latinoamérica no es un trabajo que se aplauda por la felicidad, que se aplauda por los prestigios, sino al contrario, la minería, el trabajo de minería y hoy más complejo aún a través de la extracción y la fuerte incidencia del agua y el destape a cielo abierto, hace que uno piense un poco en la construcción que se ha dado del reconocimiento a los bienes comunes o recursos naturales como algunos dicen, de este sencillo y a veces tan común perruño que es Latinoamérica. Profe, impecable como siempre. Mete. Gracias. Gracias.